¡Ay, me desperté con hambre! ¡Oh, hijita! Espera que voy a ser tu mamadera. ¿Centos de parejas? ¡Qué bueno, ma! Dejemos que te ayude con eso. Demasiado joven. ¿Creo fit? No, qué fiaca. ¿Modelo y actor? No. ¿Ingeniero? Interesante. ¿Sitios de pareja? ¿En qué estoy pensando? Hola, mi mamá es un poco anticuada. Y solo por ser madre cree que no puede enamorarse. Pero ella es hermosa, inteligente y tiene una hija que es un ángel. ¡Ay, qué estoy haciendo! Tengo que ocuparme solo de mi hija. Ahora es con vos, ma. Renó cree que no existe una manera perfecta de criar a sus hijos. La mejor manera es la suya. Caballera de Antigua. Sí, perfecto. Padres imperfectos a bordo. Porque la vida no tiene manual.